¡Sabor! Un saludo para Carlos, para Consuelo, los futuros abuelitos, un saludo para Lesslie y Consencio, los futuros abuelitos, oye qué sabor, oye qué sabor, oye qué sabor, vámonos a la melónica, como la goza. ¡Ea! 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 ¿Esto no es que para Lorenzo? ¡No! ¡Buen sabor! ¡Buen sabor! ¡Buen sabor! Vamos a ver nada. Dice... ¿Como la gente de Morelos? ¿Como la vaca Morelos? ¡Buen sabor!